¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Viernes de la novena semana del tiempo ordinario Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Higno Delante de tus ojos ya no enrojecemos A causa del antiguo pecado de tu pueblo Arrancarás de cuajo el corazón soberbio Y harás un pueblo humilde de corazón sincero En medio de los pueblos nos guardas como un resto Para cantar tus obras y adelantar tu reino Seremos raza nueva para los cielos nuevos Sacerdotal estirpe según tu primogénito Caerán los opresores y exultarán los siervos Los hijos de lo propio serán tus herederos Señalarás entonces el día del regreso Para los que comían su pan en el destierro Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo Porque el Señor que es justo Revoca sus decretos La salvación se anuncia donde acechó el infierno Porque el Señor habita en medio de su pueblo Amén Salmo 34 Primera parte Antífona Levántate Señor y ven en mi auxilio Pelea Señor contra los que me atacan Guerrea contra los que me hacen guerra Empuña el escudo y la adarga Levántate y ven en mi auxilio Di a mi alma Yo soy tu victoria Y yo me alegraré con el Señor Gozando de su victoria Todo mi ser proclamará Señor ¿Quién como tú? ¿Que defiendes al débil del poderoso? ¿Al pobre y humilde del explotador? Se presentaban testigos violentos Me acusaban de cosas que ni sabía Me pagaban mal por bien Dejándome desamparado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Levántate Señor Y ven en mi auxilio Salmo 34 Segunda parte Antífona Juzga Señor Y defiende mi causa Tú que eres poderoso Yo en cambio Cuando estaban enfermos Me vestía de saco Me mortificaba con ayunos Y desde dentro Repetía mi oración Como por un amigo O por un hermano Andaba triste Cabizbajo y sombrío Como quien llora a su madre Pero cuando yo tropecé Se alegraron Se juntaron contra mí Y me golpearon Por sorpresa Me laceraban sin cesar Cruelmente se burlaban de mí Rechinando los dientes de odio Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Juzga Señor Y defiende mi causa Tú que eres poderoso Salmo 34 Tercera parte Antífona Mi lengua anunciará tu justicia Todos los días Te alabaré Señor Señor Cuando vas a mirarlo Defiende mi vida De los que rujen Mi único bien De los leones Y te daré gracias En la gran asamblea Te alabaré Entre la multitud Del pueblo Que no canten victoria Mis enemigos traidores Que no se hagan Quiños a mi costa Los que me odian Sin razón Señor Tú lo has visto No te calles Señor No te quedes A distancia Despierta Levántate Dios mío Señor mío Defiende mi causa Júzgame tú Según tu justicia Que canten Y se alegren Los que desean Mi victoria Que repitan siempre Grande es el Señor Los que desean La paz A tu siervo Mi lengua Anunciará tu justicia Todos los días Te alabaré Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi lengua Anunciará tu justicia Todos los días Te alabaré Señor Versículo Hijo mío Conserva mis palabras Conserva mis mandatos Y vivirás Primera lectura De la carta A los Gálatas Capítulo 5 Libertad en la vida De los fieles Hermanos Manteneos firmes Y no os dejéis sujetar Al yugo De la esclavitud Yo mismo Pablo Os lo digo Si os hacéis circuncidar Cristo de nada Os aprovechará Y vuelvo a declarar A todos Cuantos Se hacen circuncidar Quedan obligados A cumplir Toda la ley Habéis roto Con Cristo Los que pretendéis Alcanzar La justificación Por la ley Habéis desertado De la gracia Nosotros en cambio Esperamos ansiosamente Por el Espíritu En virtud de la fe La salud Que nos reportará La justificación Porque para los De Cristo Jesús No vale nada Ser o no ser Circuncidado Solamente la fe Actuada por la caridad Y vais también ¿Quién se interpuso Para que no creyeseis A la verdad? Esta sugestión No procede De aquel Que os convoca Un poco de levadura Hace fermentar Toda la masa Yo confío En el Señor Que pensaréis De la misma manera Que yo Y el que introduce Enredos entre vosotros Sufrirá su castigo Quien quiera que sea En cuanto a mí Hermanos Si en realidad Predico todavía La circuncisión Como pretenden ¿Por qué me persiguen aún? En este caso Habrían de dar ya Por terminado El escándalo De la cruz Ojalá que esos tales Que os perturban Se mutilasen Del todo De una vez Hermanos Vuestra vocación Es la libertad No una libertad Para que se aproveche El egoísmo Al contrario Sed esclavos Unos de otros Por amor Pues toda la ley Se concentra En esta frase Amarás al prójimo Como a ti mismo Pero si mutuamente Os mordéis Y os devoráis Mirad que acabaréis Por destruiros Unos a otros E insisto Si vivís Según el espíritu No daréis satisfacción A las apetencias De la carne Pues la carne Desea contra el espíritu Y el espíritu Contra la carne Como que son Entre sí Antagónicos De forma que No hacéis Lo que quisierais Si os dejáis Guiar por el espíritu Ya no estáis Bajo la ley Todo el mundo Sabe cuáles son Las obras De la carne Tales como Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Hechicería Odios Discordias Celos Ira Contiendas Discusiones Disensiones Envidias Embriagueces Orgías Y otras semejantes Respecto de ellas Os prevengo ahora Como ya os previne antes Que quienes las practican No heredarán El reino de Dios En cambio El fruto del espíritu Es amor Alegría Paz Comprensión Servicialidad Servicialidad Bondad Lealtad Amabilidad Dominio De sí Contra estas cosas No se levanta Ninguna ley Los que son De Cristo Jesús Han crucificado La carne Con sus pasiones Y tendencias Si vivimos Por el espíritu Marchemos Tras el espíritu Responsorio breve Si os dejáis Guiar por el espíritu Ya no estáis Bajo la ley El fruto del espíritu Es amor Alegría Y paz Si vivimos Por el espíritu Marchemos Tras el espíritu El fruto del espíritu Es amor Alegría Y paz Segunda lectura De los tratados De Balduino De Cantorberry Obispo El Señor Discierne Los pensamientos Y sentimientos Del corazón El Señor Conoce Sin duda Alguna Todos los pensamientos Y sentimientos De nuestro corazón En cuanto a nosotros Solo podemos discernirlos En la medida En que el Señor Nos lo concede En efecto El espíritu Que está dentro Del hombre No conoce Todo lo que hay En el hombre Y en cuanto A sus pensamientos Voluntarios o no Nos siempre juzga Rectamente Y aunque los tiene Ante los ojos De su mente Tiene la vista Interior Demasiado nublada Para poder discernirlos Con precisión Sucede Sucede en efecto Muchas veces Que nuestro propio Criterio U otra persona O el tentador Nos hacen ver Como bueno Lo que Dios No juzga Como tal Hay algunas cosas Que tienen Una falsa apariencia De virtud O también De vicio Que engañan A los ojos Del corazón Y vienen a ser Como una impostura Que embota La agudeza De la mente Hasta hacerle ver Lo malo Como bueno Y viceversa Ello forma parte De nuestra miseria E ignorancia Muy lamentable Y muy temible Está escrito Cree uno Que su camino Es recto Y va a parar A la muerte Para evitar Este peligro Nos advierte San Juan Examina Los espíritus Si provienen De Dios Pero ¿Quién será capaz De examinar Si los espíritus Provienen de Dios Si Dios No le da El discernimiento De espíritus Como el que puede Examinar con agudeza Y rectitud Sus pensamientos Afectos E intenciones Este discernimiento Es la madre De todas las virtudes Y a todos Es necesario Ya sea Para la dirección Espiritual De los demás Ya sea Para corregir Y ordenar La propia vida La decisión En el obrar Es recta Cuando se rige Por el beneplácito Divino La intención Es buena Cuando tiende A Dios Sin doblez De este modo Todo el cuerpo De nuestra vida Y de cada una De nuestras acciones Será luminoso Si nuestro ojo Está sano Y el ojo sano Es ojo Y está sano Cuando ve con claridad Lo que hay que hacer Y cuando con recta intención Hace con sencillez Lo que no hay que hacer Con doblez La recta decisión Es incompatible Con el error La buena intención Excluye la ficción En esto consiste El verdadero discernimiento En la unión De la recta decisión Y la buena intención Todo por consiguiente Debemos hacerlo Guiados por la luz Del discernimiento Pensando que obramos En Dios Y ante su presencia Responsorio breve Se te ha dado Se te ha dado a conocer Oh hombre Lo que es bueno Lo que Dios desea de ti Simplemente que practiques La justicia Que ames la misericordia Y que camines humildemente Con tu Dios Confía en el Señor Y haz el bien Y habitarás tu tierra Si eres fiel A lo que Él desea de ti Simplemente que practiques La justicia Que ames la misericordia Y que camines humildemente Con tu Dios Oración Señor Dios Cuya providencia No se equivoca En sus designios Te pedimos humildemente Que apartes de nosotros Todo lo que pueda Causarnos algún daño Y nos concedas Lo que pueda hacernos De provecho Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén YEN Amén 命 Amén Amén Gracias por ver el video